Chorri Palacios y su ácida crítica a Renato Tapia minimizó al volante peruano y aseguró que Perú no sentirá su ausencia en la Copa América. Esto y más aquí en una nueva edición futbolera aquí en Gol Viral. Arrancamos con toda la información más reciente del mundo futbolero. Palacios señaló que Renato Tapia no es indispensable. Minimizó su ausencia y eligió al reemplazo ideal para la Copa América 2024. El exfutbolista volvió a opinar sobre el caso que protagonizó el cabezón con la FPF, aunque esta vez para restar importancia a su presencia en la bicolor de cara al torneo continental, la selección peruana no ha vivido en un ambiente tranquilo en los últimos días, a poco del amistoso con El Salvador el viernes 14 de junio. Y es que el conflicto entre Renato Tapia con la Federación Peruana de Fútbol ha sido un tema muy debatido y que incluso traspasó las fronteras, con posturas, algunos a favor del jugador y otros del organismo nacional. Uno de los críticos del cabezón ha sido Roberto Palacios, quien cuestionó que se negara a viajar con el combinado patrio. En esta ocasión, señaló que no es un elemento indispensable y eligió a su reemplazo ideal para encarar la Copa América 2024. En el último año, Tapia no ha jugado en su equipo por lesiones, entonces hay la preocupación que en cualquier momento se pueda lesionar, no solamente jugando, sino que está entrenando. Ahí también uno se pone a pensar en que no puede arriesgar tanto. Fueron sus primeras palabras en diálogo con Golperu. Ahí fue cuando el Chorri no lo consideró un futbolista clave para la bicolor y nombró a los jugadores que podrían tomar su lugar, a excepción de uno que no estará disponible por lesión. Para mí no es un jugador que tiene que estar sí o sí. Lastimosamente, Pedro, aquí no se lesionó, porque tranquilamente se hubiera podido comer esa media cancha. Pero también está el chico, Wilder Cartagena, que puede asumir esa posición. Lamentablemente porque no están llegando a un acuerdo. Acotó. De todos modos, el ídolo de Sporting Cristal reconoció que Renato Tapia fue uno de los puntos altos de la selección peruana en el último amistoso contra Paraguay. El último partido con Paraguay, Tapia fue de los que más destacó, corrió, metió, que es su forma de jugar que nos ha demostrado. Pero pienso que hay jugadores y el comando técnico debe tener la variante que pueda sustituirlo. Añadió. Otras críticas del Chorri Palacios contra Renato Tapia. Como se mencionó líneas arriba, no era la primera vez que el Chorri Palacios critica a Renato Tapia. Cuando se conoció que el mediocampista se negó a viajar a Estados Unidos porque el presidente de la FPF, Agustín Lozano, no le dio una respuesta concreta si le iban a otorgar un seguro especial para afrontar la Copa América 2024 sin problemas al ser jugador libre desde el 1 de julio, el 30 de junio vence su contrato con Celta de Vigo. ¿Sabes cuántos futbolistas mueren por estar convocados? ¿Cuánta gente disfruta, celebra la convocatoria y cuánta gente llora por no estar en la lista? Muchos. Estar en la selección no tiene precio. Explotó Roberto en su programa de YouTube, Chorri Golazos. Chorri Palacios sobre el presente de la selección peruana. El tema de Renato Tapia no fue el único que el Chorri habló en su espacio digital. También opinó acerca del nivel de la selección peruana, que empató 0-0 de local ante Paraguay en un amistoso de preparación para la Copa América 2024. No podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos que a Perú le falta mucho por conseguir ese nivel que todos los hinchas queremos para que podamos pensar que se puede hacer buena Copa América. Esperemos que el viernes el equipo haga un buen partido, mejore en todos los aspectos y en especial buscar el arco rival, que si no hacemos goles no hay forma de cómo ganar los encuentros, comentó. En el último año Tapia no ha jugado en su equipo por lesiones, entonces hay la preocupación que en cualquier modo se puede lesionar, no solamente jugando sino hasta entrenando. Entonces ahí también hay un poco de la cual uno se pone a pensar y dice no, no puedo arriesgar tampoco. Ahora, bueno para mí pues no es un jugador que digamos tiene que estar sí o sí, me entiendes, lastimosamente yo lo puedo decir, aquí no se lesionó porque tranquilamente aquí no se hubiera podido comer esa media cancha. Pero está ahí también el chico Cartagena que también podría asumir esa posición, lamentablemente porque no están llegando a un acuerdo. Porque sí, Tapia el último partido contra Paraguay fue uno de los que más destacó, corrió, metió, que es su forma de jugar que nos ha demostrado. Pero yo pienso que pues hay jugadores y el comando técnico yo pienso que ya debe tener la variante que pueda sustituir a Tapia. Al equipo, ¿cómo lo has visto contra Paraguay? ¿Qué da esta sensación de, por ejemplo, que Chile le metió tres a Paraguay, Perú no le ha podido ganar a Paraguay? ¿Qué piensas? No podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Sabemos que aún a Perú todavía le falta mucho por conseguir ese nivel que todos los peruanos queremos, todos los hinchas queremos para que podamos pensar que se puede hacer una buena Copa América. Esperemos que el día viernes el equipo haga un buen partido, mejore en todos los aspectos y especialmente pues buscar el arco rival, porque si no hacemos goles no hay forma de cómo ganar los encuentros. Estoy seguro que los chicos van a mejorar después de ver los videos, después de ver las cosas que nos han faltado para poder conseguir un buen resultado. ¿Lo han comunicado, perdón, este, bueno hasta te ha metrado porque en verdad tengo tantas cosas que dicen. Tantas cosas que opinar sobre este tema. Y ha sido tan rápido que, claro, no han pensado bien en qué decir y en qué mostrarle a la gente qué es lo que ha pasado, ¿no? Tantas ambas partes. Pero aquí solamente hay un solo sentir, hermano. Entonces, ¿cuántos futbolistas mueren, desean estar convocados? ¿Cuánta gente disfruta, celebra la convocatoria y cuánta gente se queda llorando por no estar en la lista? Muchísimas. Estar en la selección no tiene precio. Estar en la selección, hermano, yo lo he dicho siempre. Yo también estuve en un momento así, que estuve sin contrato porque en Puebla me quitaron el contrato y me dijeron no vas a continuar con nosotros. Sin embargo, teníamos un partido al mes. Entonces, descansé una semana nomás de mis vacaciones y me puse a entrenar. Yo jamás pensé decirle, ¿sabes qué es la operación? Dame un seguro, ¿no? Hermano, estar en la selección es lo mejor que te pueda pasar. Y si tú estás lleno con ese deseo de jugar, Diosito te va a proteger en todo momento. Dios no te va a desamparar. Ahí, lamentablemente, yo no comparto. Pero bueno, estar en la selección es, hay que disfrutarlo. Y aparte que se viene... Ya no juego este partido que viene el viernes. ¿Tol de Salvador? Ya no lo juego, porque ya también jugó el día viernes. Sí, jugó contra el Paraguay. Se dio íntegro y yo cuando tengo que reconocerlo, lo reconozco. Sí, el hombre llevó bien la cinta. Jugó bien. Tranquilamente podía haber dicho, profesor, es que de este partido no vengo porque quiero esperar a ver que me salga un contrato, que ya pueda, mi empresario, ya pueda solucionarme el problema. Porque es así, para eso tiene un empresario, ¿no? Y déjame descansar este partido y para la Copa América, yo creo que ya debo estar tranquilo trabajando con el equipo y porque yo quiero jugar esa Copa América. Y aparece una vitrina para él también. Fosati persuade a Tapia. Vamos allá a que entrenes con el equipo. No pierdas entrenamientos. Porque si sale todo bien, en cuatro o cinco días, de repente no llegas al partido de El Salvador, pero llegas al debut contra Chile dentro de dos viernes. Vas a llegar, se va el documento, vas a estar, o sea, entrena, armemos el equipo. Y pasan los días. Espérate pues, mira el escenario. Armemos el equipo contigo como estaba planificado y tal. Y tú no pierdas ritmo, ni un entrenamiento te pierda. Ven con nosotros. Eso pasa. Pero con esa buena intención existía siempre la posibilidad de que no se concrete la firma del contrato. Del seguro. Si no se firmaba el tema del seguro, ahí sí Tapia estaba en una encrucijada bien fregada. Totalmente expuesto. Porque a tres días de Chile, le decían, ¿sabes qué? No se pudo. No hay. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Le dice no a la selección, a Fossati, a todos los entrenamientos, a toda la preparación del partido. A dos días del encuentro, ahí la opinión pública lo liquida. ¿Cómo va a ser que no juegue? Se está curando salud. Lo entiendo. Entendamos eso. Porque iba a ser todo el mundo reclamándole a Tapia que juegue el partido, cuando no firmó el contrato, cuando fue mesido, cuando dilataron todo y cuando finalmente fue un no rotundo. Entonces, ¿cómo le dices tú, siendo Tapia, a la selección en ese momento? Y con todo respeto. No puedo jugar. Y con todo respeto. Me rompo y ¿qué hace mi carrera si me rompo? Y con todo respeto. Pero Fossati no iba a poder mitigar la crítica de ninguna forma. Claro. O sea, ahí le caía a todo el mundo. O sea, ahí él se ha curado en salud, Diego, porque iba a salvarse de esa situación. Lo único que iba a tener a favor Tapia es que Fossati iba a estar de su lado. Y ahora hay una sensación de Fossati de que Tapia no confió en él. A mí me da la impresión que Tapia lo mira a Fossati y le dice, Profe, tengo 10 años en la Videna y usted tiene 4 meses. ¿Qué es esto? Yo sé con quién estoy lidiando y usted se va a enterar. Esa es la sensación. Yo no digo que la situación... Bueno amigos, así ponemos fin al video futbolero del día de hoy. Comenta qué te parecieron las novedades del día. Nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.